Varios moradores del barrio Palandacocha, en Tena, publicaron a través de redes sociales su malestar debido a que en la planta de tratamiento de agua que funciona en este sector, se identificó lo que aparentemente sería una gran cantidad de espuma, situación que generó preocupación a los habitantes, quienes temían que sea un factor contaminante. Uno de los técnicos responsables de esta planta de tratamiento de agua aseguró que la espuma se produjo producto de los jabones que se usan en las lavadoras de autos y llegan a través de los sistemas de alcantarillado. Eso se debe al exceso de surfactantes, de jabones, de líquidos que provienen de las lubricadoras. Entonces lo que capta es el sistema de alcantarillado que viene en directo a la planta y a través de un sistema de bombeo llegan al tanque de homogenización donde existe una bomba que agita todo eso, que homogeniza. Entonces al momento de homogenizar eso también genera burbujeo y genera que todos esos jabones, esos líquidos, generen esa espuma. En este caso el día domingo ocurrió que hubo demasiado exceso de espuma. Dio a conocer que la situación fue controlada y que esto no causa ningún riesgo para los moradores. A esta planta de tratamiento llegan las aguas residuales para un proceso de descontaminación que posteriormente permita enviar agua limpia a la fluente. Claro, la planta lo que hace es que funciona a través de dos reactores biológicos. Tiene una fase de aireación en donde se degrada todo lo que es la materia orgánica, luego pasa a una fase anóxica donde se degrada todo lo que son nitritos, nitratos, todos los componentes químicos y pasa a la última fase que es a través de las membranas que son el último como un permeado, como un proceso de filtración y a través de eso ya obtenemos un agua segura para la descarga de los afluentes. Este es solo uno de los malestares debido a que además mencionan que el ruido y mal olor es otra de las problemáticas con las que conviven quienes habitan en el sector. Esperan que se pueda encontrar soluciones que permitan mejorar el estilo de vida de quienes residen cerca de esta planta de tratamiento de agua. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.